La policía está buscando esta noche al hombre que se robó un carrito del ayuntamiento de la ciudad de Miami. Daniel Benítez tiene las imágenes que usted verá solo aquí, en América Noticias. Félix Yelenis, muy buenas noches. Según el reporte de la policía, este sospechoso a plena luz del día entró a la alcaldía de Miami, se dirigió hacia la zona reservada para empleados y allí se robó este carrito valorado en varios miles de dólares. Leonel Waxon todos los días estaciona en el mismo sitio el carro que utiliza para la limpieza y mantenimiento de parques en la ciudad de Miami. El pasado primero de abril no fue la excepción. Vine, marqué mi salida, parqué mi carrito, le puse los conos delante y ya me fui, me fui para mi casa. Sin embargo, la sorpresa la tuvo al retornar la mañana siguiente y no encontrar su carrito. Entré a las ocho de la mañana, no veo mi escura, es decir, mi equipo de trabajar, llamo a mi supervisor, le pregunto si él lo había cogido. La revisión de las cámaras de seguridad de la alcaldía de Miami revelaron que este hombre, aparentemente hispano y de entre 25 a 35 años de edad, poco después de las seis de la tarde se robó el vehículo. Este delincuente simplemente entró a la zona privada de lo que es el city hall de nosotros y se robó un carro del campo de golf. Para las autoridades este es un crimen muy serio por la audacia del sospechoso de entrar a un edificio público y escapar con un carrito valorado en más de 7 mil dólares. De ahí que esta noche quieran encontrar al sospechoso. Nosotros pensamos que o se lo llevaron para una finca o no sé, podía haberse transportado hacia cualquier lugar. ¿Tú le habías dejado la llave puesta? No, este equipo como lleva muchos años se abre con cualquier llave. Waxon confirmó a América Noticias que el carrito fue recuperado, abandonado en otro sitio de la ciudad. Ahora para evitar sorpresas desagradables, cada día al terminar asegura muy bien su medio de trabajo. Ahora sí no se lo van a robar, ahora sí por lo menos mi equipo no se va a perder. Y usted vio las imágenes del sospechoso. Las autoridades piden que si usted lo reconoce llame de manera inmediata a la línea de alto al crimen. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.